Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidas a este acto que organiza la asociación Paco Fernández Güey y con la que colabora Izquierda Unida de Castilla y León. Estamos aquí a presentar este libro que es una compilación de textos sobre la izquierda alternativa y mi único cometido en esta mesa es presentaros a dos excelentes profesores que os van a contar un poco por qué este libro y por qué en este momento. En el extremo de la mesa tengo a Oscar Carpintero, que creo que nadie de esta sala desconoce quién es, pero bueno, yo quiero decir algunas cosas. Sabéis que es doctor en Economía y profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Valladolid. Sus líneas de investigación se centran en el campo de la economía ecológica, el metabolismo, la sostenibilidad ambiental de la economía española y la burbuja financiera, inmobiliario financiera, el cambio climático, el comercio y el medio ambiente y la energía y la dinámica de los sistemas. Forma parte de un grupo de investigación bastante potente de nuestra universidad que se llama Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, que estudia los temas ambientales y la implicación personal en la ecología y la cooperación al desarrollo. Y durante los últimos años ha escrito más de medio centenar de trabajos, entre los que destacan algunos libros como El metabolismo de la economía española, Recursos naturales y huella ecológica, o entre la economía y la naturaleza. Tiene también una larga línea de difusión y divulgación, tanto con publicaciones como con cursos presenciales y con otro tipo de actividades formativas. Y yo le hice la pregunta pertinente de, bueno, ¿cómo es tu cercanía a Paco Fernández Huey? Y terminó dando clases en la facultad, fue mi pregunta que le hice el otro día. Y él me decía, no, él se iba cuando yo llegaba de estudiante. Pero luego tuvo la suerte de que toda la gente que estaba ya aquí en Valladolid, o a Javier Gutiérrez aquí sentado, pues supongo que haría de puente con Paco cuando se estaba a Barcelona. Y a partir de ahí, pues tú tuviste bastante relación con él y con toda su obra y con sus pensamientos. Y luego en el centro de la mesa tenemos a Rafael Díaz Salazar, que es el compilador de la obra, que es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense de Madrid. Y forma parte también del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación. Por destacar algunas cosas de su trayectoria, es conocido en el mundo académico por su contribución a la renovación de la sociología de la religión y ha desarrollado una extensa obra en el campo, muy influido por los pensamientos de Gransi y de Bourdieu. Tiene una línea de investigación desarrollada, que es la sociología de la laicidad, desde una perspectiva de análisis comparado a la escala europea, latinoamericana y estadounidense, y en esta línea ha analizado el cristianismo desde la perspectiva de las teorías políticas del republicanismo y del altermundismo. Sus obras plantean una política de la laicidad, que sepa armonizar la independencia y la cooperación entre Estados, confesiones religiosas y movimientos de la sociedad civil. Igualmente, tiene bastante trabajo abordado en el campo de la sociología política, con los temas de la crisis y la renovación de la izquierda, la precariedad laboral y la democracia, y también sobre las desigualdades internacionales y la política y la justicia social. Además, en el año 2000, creó el Observatorio de Políticas de la Globalización y Movimientos Sociales, del que fue su director hasta 2008. Bueno, un poco para hacernos una composición del lugar, desde dónde hablan las dos personas que nos van a presentar este libro. Así que le doy la palabra a Óscar y luego a Rafael. Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que voy a hacer es agradecer la iniciativa de juntarnos hoy aquí a hablar en torno a un duro de Paco Fernández Güey, con textos de Paco Fernández Güey, como ahora comentaré, además magníficamente editados por Rafael. Creo que este acto en un año como este tiene una especial significación, porque en el año 2022 se cumplen los 10 años del fallecimiento de Paco y creo que seguramente será un año en el que este es un primer acto y que vendrán más actos para conmemorar a Paco y acordarnos de él. Lo que voy a... tuve la suerte hace unos meses de leer el libro, de volver a leer el libro, porque había bastantes textos efectivamente que ya había leído y relearlo fue una suerte, volver otra vez sobre cosas de Paco. Y en esta ocasión además, con una ventaja, ya que la forma en que está editado, en que está seleccionado, la propia introducción de Rafael al libro, hace que esa lectura todavía sea más placentera. Entonces, en ese contexto, hice una pequeña reseña de la obra y lo que voy a hacer es un poco resumir lo que en aquella reseña planteé y con alguna cosa añadida para no extenderme mucho, porque yo creo que aquí el protagonista es Paco y el propio Rafael que ha hecho esta labor de edición tan meritoria. Lo mejor de la religión es que produce herejes. Esta frase de blog, recordada oportunamente por Rafael, que es el editor de este volumen de escritos de Paco, da que pensar efectivamente. Y no solo porque muestre la capacidad de resistencia de las tradiciones políticas, religiosas o sociales, para hacer frente muchas veces a la desnaturalización de sus propios ideales, sino también por la posibilidad de que se establezcan relaciones fértiles entre herejes de diferentes tradiciones. Paco Fernández Bueh fue un ejemplo particularmente notable de ambos aspectos. Y los textos que se recogen en este volumen lo cierto es que dan buena fe de ello. La reflexión de Paco sobre izquierda alternativa y cristianismo emancipador se plantea aquí en una triple dimensión. En primer lugar, desde el punto de vista general, sobre las condiciones de diálogo entre ambas tradiciones en el pasado. En segundo lugar, en el plano más concreto, puceando en los ejemplos de tres cristianos comprometidos con la liberación de los empobrecidos y que además eran especialmente apreciados por Paco. Bartolomé de las Casas, Simón Bale y José María Valverde. Y en tercer lugar, por los desafíos que supone la reconstrucción de la izquierda alternativa en el siglo XXI, a lo cual se dedica una parte del volumen. Merece la pena profundizar, aunque sea brevemente, en algunos de estos asuntos. Un primer elemento valioso de este volumen es la reconstrucción histórica del debate y sus enseñanzas entre cristianos críticos y comunistas marxistas en los años 60 y 70 del siglo XX. Esto es, la época de los cristianos en el partido y comunistas en la iglesia, por citar el célebre libro de Alfonso Carlos Comén. Un debate donde, como apuntaba Paco, estuvieron muy presentes en España, entre otros elementos, como el discurso de Togliatti en 1954, pidiendo el acercamiento entre católicos y marxistas en la denuncia de las armas nucleares, o el concilio Vaticano II y la promoción de los encuentros entre cristianos y marxistas, o la política de reconciliación nacional del Partido Comunista de España para superar las aristas más agudas de la cuestión religiosa planteadas ya en la Segunda República. Sin embargo, fue sobre todo en el plano práctico de la confulencia en las luchas sociales, obreras y estudiantiles, donde la coincidencia entre marxistas y cristianos militantes en organizaciones como la OAC, la JOC, o la JEC, contribuyeron a la mutua comprensión y fueron de gran importancia para la constitución, por ejemplo, del Sindicato Comisiones Obreras. De esos diálogos, Paco coincidía con Manuel Sacristán en la necesidad de no forzar falsos eclecticismos teóricos y evitar que cada tradición se desnaturalizase en la discusión. La clave era más bien tratar de confluir en la práctica de las luchas sociales y políticas para lograr un mundo mejor. Sin duda, fue esa experiencia práctica lo que facilitó, en palabras de Paco, que en los 60 muchos hijos de los vencidos, al coincidir en los movimientos con curas y militantes cristianos, empezaran a poner en duda el anticlericalismo tradicional de los padres republicanos. No en vano, cada vez más ese reconocimiento mutuo estaba ayudando a unos y a otros a vincular el mundo de los sentimientos personales con las dinámicas políticos sociales transformadoras. Fue durante las décadas siguientes cuando el avance de los nuevos movimientos sociales junto con la prolongación de las viejas luchas obreras confluyeron con las aspiraciones de comunidades cristianas críticas inspiradas, por ejemplo, en la teología de la liberación. La propia teología de la liberación tan impregnada de marxismo era calificada por el propio Fernández Güey como un cruce de géneros. Seguramente estas circunstancias hicieron que el diálogo desde entonces fuera más fluido. No es casualidad que, como afirmaba Paco, una buena porción de los comunistas que hoy quedan en un mundo en el que el comunismo se ha hecho muy minoritario se declaren al mismo tiempo cristianos. Esta circunstancia ha facilitado, sin duda, la revisión del tópico según el cual, en palabras otra vez de Paco, las religiones en el mundo moderno sólo operan como cobertura ideológica de la resignación de las masas o sólo aparecen como ilusión producida por la ignorancia de los de abajo manipulados por los de arriba. Los ejemplos de la difusión de la teología de la liberación en América Latina o la presencia de cristianos críticos en el movimiento antiglobalización y de solidaridad internacional y el cristianismo de base crítico en algunos países ricos eximen demás argumentaciones. Si bien es verdad que en todo esto se ha dado todavía que todo esto se ha dado todavía podrían existir reparos y reticencias en personas vinculadas a cada una de estas dos tradiciones la tradición cristiana y la tradición comunista. Unos reparos que para poder superarse deberían seguir poniendo en primer plano los asuntos prácticos que unen a ambas tradiciones las luchas contra los males sociales y la mercantilización de todo lo divino y lo humano como le gustaba decir a Paco. Pero también el análisis autocrítico de la propia tradición. Como recordaba Fernández Güey tanto el sermón de la montaña como el manifiesto comunista han sido utilizados ampliamente para justificar el asesinato de muchos inocentes. Es el lado oscuro de nuestras tradiciones. Junto a las reflexiones generales sobre el diálogo entre marxismo y cristianismo emancipador hay un segundo elemento que preocupó siempre a Paco. El concepto de utopía en la tradición comunista y cristiana. Desde los años 70 en que reflexionaba en sus clases sobre algunas claves del utopismo de Fourier este asunto se volvió recurrente durante muchos años y acabó plasmándose en ese magnífico libro que es Utopías e ilusiones naturales. En este volumen en el volumen que estamos presentando hoy se recoge a mi juicio un texto clave Dialéctica de la esperanza utópica que aparte de condensar una de las mejores caracterizaciones de la utopía socialista sugiere en la línea de Ernest Bloch apreciar moralmente la utopía como ideal regulador sin despreciar el pensamiento racional. Por eso al preguntarse dónde se encontraría hoy en día ese espíritu de la utopía Paco sugiere apuntar a las diferentes corrientes heterodoxas de las tradiciones de liberación. Estaría en autores como Simone Weil y su Echar Raíces en Ernesto Cardenal y su canto general en los movimientos sociales alternativos que postulan diferentes modelos de producir consumir y trabajar en este mundo de la plétora miserable en el ecologismo social de Barricómener o incluso en ese nihilismo positivo de Leopard. En definitiva estaría en todo aquello a lo que la sabiduría gráfica de El Roto se refería en una de sus viñetas cuando afirmaba qué manía de llamar utópico a lo que no permite es verdad en los tiempos malos hay que fijarse sobre todo en los ejemplos recordaba Paco y eso es precisamente lo que nos propone al explorar a través de las figuras de Bartolomé de las Casas o Simone Weil y José María Valverde en el caso de las Casas los textos incluidos y más en detalle sus libros conocéis los libros de Paco de la barbarie de ellos y de los nuestros y ese monumental texto que es La Gran Perturbación sirven para argumentar hasta qué punto el dominico fue con la defensa del indio americano un adelantado a su tiempo un pensador valiente que en palabras de Paco contribuyó a destruir la falacia individualista y naturalista de la cultura europea sobre otras culturas y que pone ante el espejo a la propia cultura y se atreve a argumentar la autocrítica de la misma precisamente frente al etnocentrismo y al racismo que han acompañado históricamente al pensamiento humanista ilustrado resulta esclarecedora la argumentación de Fernández Wey que sugiere ver en las Casas como principal representante de lo que el propio Paco denominaba sabiamente variante latina en la reflexión sobre el choque de culturas así como un referente en la primera configuración de una conciencia de especie en el marco de la cultura europea en este sentido es una agradable sorpresa la lectura de un inédito que ha incorporado Rafael un texto inédito donde con una vena las casianas se revisa precisamente el concepto de tolerancia ilustrado y se apunta que el límite de ese concepto es precisamente su incomprensión del problema del otro de las otras culturas después de Bartolomé de las Casas el segundo ejemplo que propone Paco es el de Simón Bail en polémica con algunas aproximaciones que resaltan sobre todo la vertiente mística de sus aportaciones Paco señala el entrelazamiento en la obra de Bail de lo místico y lo político social una obra en la que aparece claramente como dice Paco la centralidad que concede al valor moral del trabajo manual y donde se critica la noción usual de progreso el industrialismo el maquinismo y el papel jugado en todo ello por la ciencia y la tecnología pero también es la de Bail una obra donde se identifica y cito a Paco la belleza con la pureza y la vivencia mística como superación del dolor físico del sufrimiento y la desdicha en el texto que se reproduce en el volumen y que se titula conciencia radical de la desgracia Simone Bail Paco explica muy bien la paradoja de una mujer enraizada en la tradición cultural cristiana pero sin llegar nunca a entrar en el cristianismo como iglesia porque como decía ella en las tradiciones se está en las instituciones se entra en efecto recordaba Paco echar raíces es estar en la propia tradición y la falta de raíces consolida la infelicidad y la desventura del ser humano y queda finalmente el entrelazamiento de comunismo y cristianismo en José María Valverde a cuya figura se dedican tres textos entrañables en el volumen me hice comunista para poder seguir yendo a misa dijo una en una ocasión José María Valverde a lo que añade Paco que algunos tuvimos que entender el otro cristianismo para seguir siendo comunistas las razones político-morales de Valverde eran según Paco la expresión de una vieja relación entre la política como ética de lo colectivo y los movimientos religiosos de resistencia y emancipación que se daban la mano en la cultura crítica de los de abajo un entrelazamiento que en el caso de Valverde unía fuertemente un concepto de solidaridad impregnado de su vivencia como cristiano y como poeta pues no en vano como recordaba Paco la solidaridad tiene que ver con la piedad con la compasión con el amor al prójimo de la propia especie todo lo anterior han sido breves apuntes y fogonazos de un libro muy valioso un libro magníficamente editado que seguramente ayudará a varios tipos de lectores ayudará a los más jóvenes a derribar algunos muros que en forma de mitos e incomprensiones pueden volver a ser levantados desde la izquierda a la hora de analizar la complejidad del fenómeno religioso pero también servirá para superar algunas dificultades de transmisión de experiencias entre generaciones que son especialmente necesarias para continuar tejiendo ese hilo rojo de la tradición y ayudará en fin a los más mayores les hará pensar sin duda y volver sobre sus pasos hay por último otra circunstancia que hace especialmente atractiva la publicación de este libro pocas personas diferentes al editor de este volumen a Rafael podrían haber sido más idóneas para realizar la labor de reunir estas piezas de Paco y no sólo porque ambos Paco y Rafael hubieran protagonizado un diálogo prolongado sobre las relaciones entre izquierda y cristianismo sino porque en este caso el libro es testimonio de herejías compartidas esto es de cómo un hereje procedente de una de las tradiciones aquí mencionada se ocupa de presentar cuidadosamente los argumentos de otro que es precisamente un hereje que procede de la otra tradición pero con el que comparte muchas cosas y que quiere dialogar provechosamente con lazos así se comprende que pueda ser más fácil trenzar con fuerte nudo la pasión razonada de unos con la razón apasionada de otros muchas gracias buenas tardes me congratulo que se haya organizado este acto para seguir difundiendo el pensamiento de Francisco Fernández Buey hay un grupo de personas que después de su muerte consideramos que la obra de Paco seguía siendo muy luminosa y que era necesario especialmente para hacer un diálogo de generaciones para trenzar alianzas entre distintas generaciones era necesario avivar y compilar en libros textos que estaban muy dispersos en ese sentido pues quiero agradecer a la asociación de amigos de Paco Fernández Buey Izquierda Unida de Castilla y León y especialmente a Juan Gascon el que haya impulsado este acto bien recuerdo que en el primer acto que se hizo en Madrid a poco tiempo de morir Paco Fernández Buey murió en el verano pero luego lo hicimos a final de septiembre intervinimos Jorge Ritman muy conocido y amigo de muchos de los que estamos aquí Manolo Monereo y yo y cuando me tocó intervenir no sé por qué dije bueno ante todo y sobre todo y era era un momento muy muy conmovedor no estábamos para para bromas ante todo y sobre todo Paco era de Valencia claro y al instante ante la mirada de las personas en menudo jardín te has metido porque no voy a ser yo el sucesor de maestro igual que escribió sobre la hispanidad ponte tú ahora a escribir sobre la palencialidad y entonces alguien también de una forma así como muy muy instantánea me dijo ¿y qué es eso de ser ante todo y sobre todo ser de la iglesia? y le dije bueno necesitaríamos a José Jiménez Lozano para que nos asesorara yo podría escribir un folio pero lo voy a decir por lo rápido voy a definir ahora a Paco con un título de uno de sus libros discursos para insumisos discretos bueno pues Paco fue insumiso y discreto y yo creo que eso de discreto le viene por la palencialidad pero no fue menor aparte de un dominio de la lengua castellana porque Paco llega un momento en que no sabe ya si estás admirando su literatura o sus ideas no digamos ya el escucharlo eso era una delicia yo tengo recopiladas bastantes intervenciones suyas y bueno pues eso era para ponerlos en clases de literatura bien entonces en este contexto digamos pues yo creo que Castilla y León ha dado a España pues uno de los pensadores más potentes en los últimos 50 años de la vida cultural social y política bien cuando empecé ayer a preparar esta intervención que la hice con muchísimo cariño porque yo a Paco lo conocí con motivo de la elaboración de mi tesis doctoral sobre Antonio Gramsci y nos unió mucho aparte que era un hombre de una generosidad increíble yo guardo sus cartas pero a un chaval una persona para nosotros era un referente que le escribiera con esa letra tan pequeña tanto y me orientara tanto bueno pues puedo decirlo claramente yo a Paco lo he querido mucho dentro de su palencialidad de carácter pero lo quería preparar bien por el afecto que le tengo y por el respeto que me merece tanto la asociación de amigos de Paco Fernández Güey como Izquierda Unida yo he sido durante 10 años militante de Izquierda Unida hasta que las contradicciones de Izquierda Unida en Madrid que es lo mejor de cada casa pues ya hicieron que ya no tenía estómago para más pero es que Madrid es una casa lo más de lo más bueno pues en ese contexto dejé dejé y también lo tengo que decir porque aunque lo he conocido hoy pues nos hemos escrito mucho con Juan Cascón una persona a la que le tengo también pues mucha admiración y un afecto a lo palentino pero pero sí pues le quiero dar las gracias a Juan Cascón bien entonces empieza a fluir cuando dejas la mente que te fluya pues pues el cerebro y estamos aquí con su hermano de negróloga también hay que decir que una de las cosas más bonitas en la elaboración de este texto ha sido poder conocer a través del correo electrónico a Nieves y a Charo y a su hijo Eloy pues me vino a la cabeza un texto que yo leí pues yo sé en el primer lustro de los 90 que se titulaba a la izquierda un vacío pintado de verde eso lo había escrito un militante de la ORT el responsable estatal de política exterior o sea pro-chino en esencia de la ORT que no hizo como la mayor parte de los dirigentes de la ORT que se acostaron maoístas y desayunaron ya como militantes del Partido Socialista Obrero Español sin necesidad de de mayor catarsis este hizo la catarsis y la hizo profundamente se fue a Alemania no podías aguantar lo que les había pasado pero una dergota sin más y ahí se socializó con los primeros verdes con los que hizo nuestro querido amigo Jorge Reisman su tesis doctoral sobre los verdes alemanes y vino muy muy catártico bien me vino a la cabeza lo primero eso para Valladolid me viene esto de aquel con Gutiérrez que fue el que trajo a Rudolf Varo a España y y lo segundo que me vino porque Paco y yo nos socializamos mucho en la en la tradición del Partido Comunista Italiano Partido Comunista Italiano mucho 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 y no solo por lo de Gramsci sino toda la historia y todos los debates la última el último capítulo de este libro de Paco es una carta larga que me que me escribió fruto de los debates que los dos tuvimos en torno al Congreso en que se decidía si el Partido Comunista Italiano desaparecía o no desaparecía ¿no? bien y ahí hubo se publicó un libro que intentamos traducir los dos en España que no hubo posibilidad que se llama Cercate Ancora Cercate Ancora significa Buscad Todavía Buscad Todavía y eso lo escribieron un grupo de personas externas al partido Partido Comunista Italiano pero que formaban parte de un grupo que el Pichí había alimentado durante decenios que era un grupo de destacadas personalidades de la izquierda no adscritas al partido en las que los dos dirigentes más importantes eran Claudio Napoleoni me acuerdo que yo me formé en Economía con sus libros y el otro era Raniero Lavalde que era uno de los principales exponentes de lo que se llamó el catolicismo comunista en Italia hay que tener en cuenta que en Italia en la lucha partisana contra el fascismo el comité por ejemplo de liberación de los partisanos clandestinos en Roma tres eran parte del partido comunista italiano y tres eran jóvenes de la acción católica universitaria uno de ellos era Franco Rodano que luego fue uno de los principales asesores de Togliati desde los años desde el año 45 cercate ancora buscad todavía bien entonces dije ¿por qué me viene esto a mí ahora al cerebro? bueno pues tiene que ver mucho con Paco porque Paco viene todavía mucho que aportar a que ese vacío que hay a la izquierda de la izquierda que está pintado de verde pero que bueno Oscar y Jorge y tantos que estáis trabajando en el tema de la transición ecosocial pues hay mucho hay grandes aportaciones vuestras y también buscad todavía buscad todavía el tercer fluido nieve luego me tienes que llevar a tu el tercer fluido cerebral era en torno a un a un texto una persona que tuvo mucha relación también en mi época de militante que era de Julián Guita Julián Guita en el monográfico que la muy querida revista mientras tanto en la que nos hemos socializado muchos una aportación y él en ese monográfico de homenaje a Paco escribió uno que se llamaba Francisco Fernández Güell el donador de fundamentos el donador de fundamentos muy anguitiano no sé si es a tu tío Julián Guita somos familia nosotros de Jaén pues casi casi el donador de fundamentos bueno pues por aquí puedo enfocar el significado de este de este libro porque este libro tiene dos partes en su título pues el título es del editor claro el primero es sobre izquierda alternativa el segundo es sobre cristianismo emancipador pero eso no son dos cosas superpuestas hay que ver cómo se funden pero el centro del libro es qué hacemos hoy día para seguir construyendo izquierda alternativa es decir una entonces por dónde van las aportaciones contenidas en este libro que en el cual se recogen textos que no han aparecido en otras ediciones de libros con textos también dispersos gracias a esa inmensa labor que están haciendo personas muy queridas como salvador lópez arnal y jordimir bueno por ahí cuáles son las aportaciones de paco para seguir construyendo porque no vamos a estar siempre en el adanismo porque ahí queda alternativa en este país lo primero que hay que tener en cuenta es una cosa que paco mantuvo hasta el final contra toda corriente y toda opinión y era yo me considero ante todo y sobre todo comunista y por lo tanto eso quiere decir que construir seguir construyendo una izquierda alternativa desde la perspectiva de paco significa incorporar la perspectiva comunista a una izquierda alternativa claro el problema aquí es mire y sobre todo los sociólogos pues no nos creemos de eso del comunismo como nos creemos el cristianismo como nos creemos el ateísmo como nos creemos el liberalismo como nos creemos hay y ha habido muchos cristianismo hay y ha habido muchos nacionalismo hay y ha habido muchos la realidad es plural en qué sentido sobre esto hablamos mucho y eso es reflejo insisto del último capítulo del libro pues yo creo que aquí ya viene la interpretación del amigo pero también del discípulo de paco y de los muchos debates que hemos tenido a lo largo de muchos años es cómo traducir hoy eso en la perspectiva de paco primero hay que ser algo más que socialdemócrata a mí me pide el cuerpo entrar ahora en la arena política española pero lo voy a hacer no tanto por lo que ha pasado sino por lo que puede pasar por algunas mágicas soluciones que se pueden aportar en la feria de los personajes bueno no diré más porque he venido a hablar del libro no diré más entonces algo más que socialdemócrata claro en aquellas conversaciones le decía Paco y algo más que comunistas y me decía sí y algo más que anarquistas porque Paco en los últimos años fue muy libertario como luego diré sí hombre yo estoy aquí yo recuerdo contigo que por supuesto algo más que socialdemócratas pero insisto mucho en algo más que comunistas claro ¿por dónde iba Paco? hay que repensar a fondo a la altura del siglo XXI y finales del siglo XX que es eso de decir un tipo de comunista muy distinto a la mayor parte de los comunismos existentes ¿eh? entonces esa es una cuestión que está para debatir yo me acuerdo que con otro personaje que sobre estos temas hablé Manuel Vázquez Montalbán que no tenía la profundidad de Paco para el pensamiento si para otras cosas él me decía en Vázquez Montalbán Rafael yo cuando mis amigos más íntimos que no son ni socialdemócratas aunque estoy en el PC son socialliberales yo les digo dejadme al menos apagar la luz cuando se cierre todo cuando se cierre todo dejadme que sea yo el que apague la luz ¿no? bien entonces esa es una perspectiva bien otra muy relacionada con la anterior es que Paco siempre defendió una izquierda roja yo sé que ahora va mal lo del arco iris pero pero Paco era rojo era rojo y no por nostalgia claro decir hoy una izquierda roja ¿qué quería decir para Paco? ¿qué quería decir para Paco? no estoy diciendo mi pensamiento creo que bueno pues a lo largo de mi trayectoria académica pues he demostrado que algunas cosas entre otras cosas que intento ser una persona sólida a la hora de hacer ciertas afirmaciones ¿no? eso también lo aprendí de Paco bueno decir rojo es en primer lugar una izquierda roja es una izquierda que por utilizar un lenguaje freudiano tiene una fijación en el mundo obrero el mundo obrero claro sobre esto hay mucha polémica el mundo obrero no existe señal de que no está donde hay que estar yo me acuerdo cuando estudiaba había un libro bueno estudiaba no ya era yo profesor joven de 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 André Gortz que se llamaba adiós al proletario y a mí ese título me ponía enfermo dije si alguna vez yo tengo capacidad de escribir un libro yo a este tipo le quiero responder y bueno y modestamente yo no le digo a André Gortz ni para descansarlo pero todavía la clase obrera todavía la clase obrera bueno Paco existía mucho en eso y claro aquellos que decían adiós al proletariado aquellos sectores social liberales que se presentaron de izquierda y ganaron muchas elecciones con mayores absolutas e incluso el penúltimo presidente del gobierno todos iban sobre los derechos culturales sobre tal sobre cuanto pero ahora estamos en el precariado del proletariado al precariado y eso va a más eso va a más y Paco cuando habla de una izquierda roja es decir una izquierda que le dé centralidad centralidad a las condiciones materiales de existencia y yo una cosa que le decía Paco Paco ¿por qué no utilizas los términos de clase social? porque sabéis que al final le hablaba mucho de los de abajo es que esto va más allá de la estructura de clases esto es como como una una mancha de enfermedad ¿cómo se llama ahora? no estoy muy ilúcido una metástasis social ¿no? una metástasis social que está llegando a muchos sectores ¿no? bien otra característica de esta concepción de una izquierda roja por parte de Paco era y es creo yo el tema de antagonismo al capitalismo antagonismo al capitalismo no a intentar ecologizarlo socializarlo culturalizarlo ir dando por ahí pellizquitos que sacamos por aquí una poquita reforma laboral que sacamos por aquí una poquita vivienda pero no mucho que asustamos a las a las empresas de la energía pero no tanto como para que dejen que no que la banca un poquito pero nada de pública y perder la perspectiva y perder la perspectiva del antagonismo de que es una izquierda que está para superar el modo de producción capitalista bien y el tercer elemento de esta izquierda roja sería mantener también la acción cultural contra contra el aburguesamiento un aburguesamiento que llega a todas las capas de la sociedad una cultura no burguesa y en ese sentido me venía también en ese fluido cerebral un texto del joven Gramsci anterior a la cárcel intentaba sacarle mucho jugo cuando Gramsci decía que el principal enemigo del proletariado no está fuera del proletariado sino dentro del proletariado y muy bellamente desde el punto de vista literario decía dentro de cada obrero hay un burguesa de acecho que termina conquistándolo ¿no? claro es una batalla cultural muy importante ¿no? a la que se dedicó fundamentalmente Paco otro rango muy importante de esta todo esto aparece de alguna forma en este libro y además la parte esta de la izquierda alternativa pensando sobre todo en enlazar con gente joven yo opté porque fueran entrevistas ahora las entrevistas a Paco eran más que capítulos ¿no? porque Paco tenía tanta sabiduría tantas cosas que una entrevista a Paco en profundidad pues era era como si fuera un capítulo ¿no? bien una izquierda a ver una izquierda a ver y ahí ya me empezaba a decir hombre me gusta esto con lo que más estamos de acuerdo pero en eso decir y hay que ir más allá del comunismo Paco que eso del comunismo pues como el anarquismo con la democracia que eso es muy del siglo XIX XX que tenemos que recoger lo bueno pero hay que ir más para el siglo XXI no podemos reeditar todos estos proyectos bien que es bueno el ecologismo la ecología como la columna vertebral de una izquierda alternativa la columna vertebral de una izquierda alternativa pero claro ecologismos hay varios como feminismos hay varios siempre el sociólogo tiene esa bueno tu hija creo que también va a ser socióloga vete aprendiendo mucho de ella es decir que hay una perspectiva que todo es plural y cuando hablamos plural es diverso pero también antagónico también antagónico y a mí me parece muy importante hoy que hasta Resol es verde que te quiero verde eso sí Perú hace la que las hace pero ellos bueno acciona todo es verde os dais cuenta que yo siempre me repugna la publicidad pero últimamente me estoy haciendo muy analista porque todo es verde todo es verde y es el nuevo travestismo la nueva revolución pasiva por utilizar el lenguaje de Gramsciano a la que nos abocamos es decir el capitalismo ha tenido varias contradicciones una fue la contradicción capital-trabajo que lo resolvió con una alianza a través de lo que fue el gran pacto entre la socialdemocracia y el capitalismo y eso ha ofrecido avances sociales en Europa pues muy considerables no podemos hablar de la socialdemocracia de una forma talibana y fanática la socialdemocracia ha conseguido cosas importantísimas para el movimiento obrero en Europa pero la la gran contradicción actual es entre capital y naturaleza esa es la gran contradicción que tenemos y es una contradicción que afecta es la más holística la más global porque hay un ámbitos de producción ámbitos de consumo norte del mundo sur del mundo y hay que hilar muy fino hay que hilar muy fino porque ya hay una un gran consenso internacional de que hay que ser verdes pero claro sin tocar el capitalismo pero claro es que si no si no trastocamos el capitalismo superándolo esto será un verde muy tigre entonces eso es lo que introduce con mucho interés esa alianza entre el repensar de nuevo lo que sería un ideario comunista muy autocrítico a la altura del siglo XXI con la transición a lo que yo denomino porque no me gusta y se lo digo a mis amigos anticapitalistas no me gusta lo delante yo prefiero hablar una transición a un poscapitalismo un poscapitalismo ecologista bien también una izquierda violeta una izquierda violeta claro aquí cuando cuando uno empieza a buscar textos de Paco sobre la izquierda violeta encuentra poco o mucho según se vea lo violeta Paco fue muy sensible a esto recuerdo que en varias mesas redondas en las que coincidimos en que desgraciadamente casi todos bueno no todos seamos varones a Paco hombre de Palencia hombre serio los catalanes los contaminaron poco afortunadamente afortunadamente el pendón de Castilla estuvo muy alto en Cataluña y lo ha heredado el viejo topo Miguel Riera todos estos dicen que son cañolizas y tal gente sensata sencillamente bien él se presentaba recordad a Paco hombre serio hombre obsesudo potente que cuando hablaba con ese dominio del lenguaje decía buenas me llamo Paca este hombre que habrá venido o que le habrán dado me llamo Paca y es la mejor forma de protestar contra lo que es la ausencia de mujeres él sobre mujer escribió ante todo sobre Simone Weil que ha hablado Oscar de lo que es la figura de Simone Weil claro hoy Simone Weil se puede considerar feminista o no pues depende de que tipo de feminismo depende de que tipo de feminismo pero yo creo que Simone Weil es el mejor antídoto contra el feminismo ¿me puedo meter en un chaco? me voy a meter en un chaco contra el feminismo dominante en Europa que es un feminismo progre burgués y blanco bueno pues se lo ha de hacer de mirar porque también hay una nueva dosmática feminista cuidado hay una nueva dosmática feminista que parece que en ese terreno no se puede entrar pues mira aquí a desacralizar se desacraliza todo y evidentemente diciendo que uno puede estar equivocado pero esa perspectiva de aquella mujer con esa potencia filosófica que tuvo que se metió a obrera en una fábrica que estuvo siempre con los de abajo a mi me parece que hoy día el feminismo debería beber perdón beber mucho de la figura de Simone Weil y Paco ha sido uno de los grandes especialistas en este país sobre Simone sobre Simone Weil y bien entonces yo creo que estas estas perspectivas se pueden cerrar con lo que considero que son las tres características de la forma de que se plantea Paco sobre qué es esto de la izquierda transformadora y yo creo que esas tres dimensiones en la obra de Paco son por un lado y en su talante personal porque Paco Paco no solo transmitía ideas transmitía un talante un talante ético-político un talante fundamentalmente moral Paco fue ante todo y sobre todo un hombre moral un hombre moral ante todo un hombre moral bien el antidogmatismo Paco fue antidogmático y tenía una sensibilidad para detectar también el dogmatismo comercial de los nuestros el dogmatismo de los nuestros es una casa o luego otro elemento muy importante es su pensión libertaria como yo digo poco irónicamente hablando con algunos amigos comunes Paco nunca hubiera aprobado la selectividad de marxismo ni siquiera ante Carlos Marx y Federico Engels no hubiera aprobado esa selectividad especialmente en los últimos 15 años de su vida donde el acercamiento por la la crítica radical que estaba haciendo de los diversos comunismos no solo del estalinismo incluido comunismos en España se acercó muchísimo al pensamiento libertario y una de las ideas más potentes que él tenía es en la construcción de una izquierda alternativa tenemos que volver a crear lo que intentó ser la primera internacional a eso le añadía yo con un poco de sal gorda hombre Paco es que sobre todo los que sois mayores él era mayor que yo es que hombre a ti tú lo tienes un poquito tapada pero comunistas y anarquistas tenéis la señal de Caín era por provocar ahora me gusta provocar para la dialéctica ¿no? un poco la señal de Caín bueno Podemos también tiene la señal de Caín porque vaya como resuelve sus problemas y que no dirá que voy a decir y al PC ni os cuento la señal de Caín la señal de Caín y la izquierda alternativa su 21 por fin a ver si tiene la señal de Abel y no y no la de Caín ¿no? bien entonces ese talante libertario es muy sano muy potente y otro elemento que es por donde ya viene el gozne con la segunda parte del libro es que Paco llegó con el tiempo a ser un defensor de una izquierda laica laica claro basándome en sus escritos sobre laicidad que aparecen en diversos textos que no se titulan así claro yo me acuño hay una pequeña categoría que digo el pensamiento de Paco es un fundamento para un ante todo un laicismo hacia adentro ¿hacia adentro de qué? hacia adentro de cada tradición en España que laicidad sabemos un poquito analfabetismo cuasi integral ¿cómo concebimos la laicidad? un estado laico un estado laico que no le dé ni a hogar de iglesia y eso sí quien quiera ser religioso en su vida privada que lo sea pero nada más Paco no iba por ahí Paco era más profundo claro el estado laico claro que sí pero la laicidad para él era otra cosa la laicidad ante todo era lo que él defendía ¿cómo entendía Paco la laicidad? ¿qué era eso de ser laico? la búsqueda de un diálogo entre diversas tradiciones de emancipación la búsqueda de un diálogo y cuando las personas y las organizaciones y las instituciones se ponen a dialogar tienen que cultivar dos virtudes de la laicidad que Paco dejó muy claras uno el sentido del límite de cada tradición el sentido del límite de cada tradición eso ha sido lo que ha llevado mucho al caínismo y por otro lado la virtud de la tolerancia activa no como lo entendemos en España la tolerancia es mientras a mí no me molesten o vive y deja vivir en paralelo tal como pensaba Paco la laicidad era la búsqueda activa de aprender del otro y que el otro esté dispuesto a aprender de ti esa mezcla entre límite y diálogo y para él desde y claro eso suponía cargarse toda esta construcción que Marx no hizo que ni a Lenin le dio tiempo a hacer de el marxismo como una teoría acabada que dice todo sobre todo y entiende de todo sobre todo Paco que ha sido junto a a a Manolo Sacristán el segundo pensador marxista más importante que ha habido dentro de España dentro dentro del exilio pues ha habido también marxistas muy importantes era un hombre que tenía una visión muy laica del marxismo es más él decía ante el escándalo incluso de personas que le eran muy afines que a él eso del marxismo y añadía igual que a Manolo Sacristán no iba con nosotros no era lo fundamental eso era un adjetivo que estaba abierto a la discusión un adjetivo importante del que había que aprender pero que para él lo importante era el proyecto comunista que el marxismo podría y había hecho mucho pero no era lo único ni era por lo algo que para él fuera lo fundamental lo fundamental bien entonces en esa en esa búsqueda de dónde están las fuentes de fondo para la construcción de una izquierda alternativa él dice especialmente en su libro Marx a contracorriente un libro magnífico el que dice ¿por dónde vamos a hacer? ¿de dónde tenemos que beber? entonces dice pues retomar lo mejor de la tradición iniciada por Marx retomar lo mejor y repensar de la tradición libertaria y anarquista retomar lo mejor de la tradición del cristianismo emancipador en tercer lugar en cuarto una reconsideración autocrítica de la ciencia y también retomar lo mejor de las culturas que nacen de los nuevos movimientos sociales fundamentalmente el movimiento feminista el movimiento ecologista y el movimiento internacionalista y ponernos a dialogar a dialogar sobre esto ¿por qué? porque Paco nos dijo algo muy importante y es que para construir una izquierda transformadora alternativa lo fundamental lo fundamental era lo pre-político no lo político lo pre-político que esto enlaza mucho con un famoso texto de Antonio Gramsci que es ¿qué hacer después del fracaso? ¿qué hacer después del fracaso político? el fracaso cultural me dice Rocío si a mí ¿lo dices a mí? te interpreto tu mirada habla mucho ¿no? y decía Gramsci pues hay que empezar por el principio hay que volver a empezar por el principio y el principio es la creación de una cultura ciudadana potente que al principio tenía la línea Gramsciana de la reforma intelectual y moral ¿no? entonces Paco Paco ante esto lo que yo llamo las alternativas express que vamos del pesimismo más grande a que pronto vienen aquí los salvadores cuidado cuidado con los carismáticos cuidado con las carismáticas ahora habló carismáticos carismáticas que se muera pronto que sirva para crecer algo pero luego que vengan ya los de medio campo la defensa los delanteros el equipo el equipo porque si no vamos fracaso nueva carismática fracaso nuevo carismático nueva carismática híbrida a saber qué entonces ese lo pre-político y esto es lo que le lleva a el tema del cristianismo emancipador hay que tener en cuenta que Paco fue ateo Paco fue ateo siempre se presentó como un ateo claro aquí la pregunta es y por qué un ateo escribió tanto porque muchas veces me he dicho no sabíamos que Paco escribió tanto sobre el cristianismo ¿por qué un ateo escribió tanto? porque era laico pero en España eso no se entiende si tú eres laico tesoro de la religión para los frayos y las monjas y a un cristiano de base majete en la medida que colabore con nosotros o su pan se lo coman con eso pues nada que aprender no era era un ateo pero es un ateo que como es laico está abierto a todas las tradiciones de emancipación y reconoce que hay una tradición emancipatoria con base histórica también lo hizo Engels cuando escribió la guerra de los campesinos en Alemania o Bloch cuando escribió Thomas Minster teólogo de la revolución cuando ni la la tatarabuela de Gustavo Gutiérrez había nacido para la teología de la liberación no sabía nada en ese año 19 creo esa obra a principios del siglo XX entonces Paco desde esa apertura a todo lo que a todo lo que es emancipatorio reconfigura un ateísmo que desde mi punto de vista tiene las siguientes características en primer lugar Paco y lo digo muy seriamente como buen palentino era temperado porque nos gusta mucho la música también la de Bach recordad el clave bien temperado la obra filosófica más potente de Paco el ojo el ojo del método se nos va a ir a la memoria tiene como su título por un racionalismo bien temperado bien temperado y el ateísmo mayoritario ha sido un ateísmo muy poco temperado muy cientificista muy empiricista que la realidad es lo que se ve y que la razón científica lo puede todo lo conoce todo racionalismo bien temperado segunda característica Paco llegó a la convicción de que la crítica de Marx y Freud a la religión teniendo elementos muy valiosos tenía muchas insuficiencias así lo dijo y lo escribió tercera dimensión de su ateísmo no es necesario ser religioso para estar dispuesto a aprender de lo que él llamaba la cultura sapiencial sapiencial que guardan algunas religiones por ejemplo en uno de sus libros de Jorge Risman él que está dedicado bastante a la religión él extrae mucho la cultura sapiencial por ejemplo del budismo para el ecologismo para el ecologismo actual y bueno hay en ese en ese en ese constructo que está haciendo Paco de reconsideración de su ateísmo y del ateísmo que hay presente también en esta izquierda laica que es una izquierda plural donde hay ateos donde hay personas religiosas diversas religiones diversas tradiciones le fue muy importante la figura de Albert Einstein que Javier sería testigo porque Valladolid que lo acogió durante cinco o seis años aquí Paco elaboró la que es considerada su gran obra La Manperturbación al menos según el parecer de Joaquín de Joaquín Sempérez la gran obra de Paco es sobre un fraile dominico del siglo XVI quien iba a decir que el segundo pensador marxista más importante de España su gran obra es sobre un dominico llamado Bartolomé de las Casas bien y la otra gran 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 personaje que ladró aquí fue Albert Einstein Albert Einstein que es el gran científico de la de la modernidad era una persona muy religiosa muy religiosa de que no era budista no era cristiano era tal era una religiosidad hipocormica pero yo he leído mucho sobre de la mano de Paco y eso lleva a un texto muy importante que aparece en este libro que es cómo concebía Paco las relaciones entre ciencia y religión entre ciencia y religión que eso habría que convertirlo en una especie de utilizar el lenguaje gramchano senso comune senso comune porque en el sentido común es si eres religioso es anticientífico si eres científico dígase a ti eso es más complicado y luego hay un autor que le da mucho fundamento que es Erdblock Erdblock que en su libro Erdblock ha sido uno de los grandes pensadores marxistas de la historia y que dedicó mucho mucho de su obra al tema especialmente del judaísmo y del cristianismo tiene un libro que se llama ateísmo en el cristianismo que aparece solo solo un buen ateo puede ser un buen cristiano y solo un buen cristiano puede ser un buen ateo y luego me diréis y eso hasta las horas de la noche como se concibe bueno pues a mediodía quizás o podéis estar mejor para darle dos vueltas sobre esto pero Erdblock insistió mucho en algo que Paco prosiguió que era descubrir el hilo rojo de la tradición bíblica judio-cristiana ese hilo rojo como un hilo más para trenzar con los diversos hilos que venían de todas las tradiciones emancipatorias bien entonces ya para acabar qué es lo que Paco consideraba desde una perspectiva laica personalmente atea como valioso en el cristianismo para que éste pueda ser una de las fuentes de la que beban tanto ateos como no ateos de las fuentes culturales profundas para la construcción de una izquierda alternativa a la altura del siglo XXI bueno primero la praxis por sus obras los conoceréis entonces Paco se planteó estos temas porque ya he recordado que la universidad que el principal responsable de hacer una comunista del PSU en la clandestinidad era un cristiano un cristiano cristiano de base Paco decía yo seré ateo porque yo que toda la vida estaba un cristiano de la izquierda y en el movimiento obrero pues allí me los he encontrado y en el movimiento vecinal me los he encontrado y cuando voy a América Latina ahí están son camaradas son compañeros ¿por qué tengo que hacer al modelo leninista de que tú privatizas tu identidad y entonces te damos el carnet para estar aquí? son culturas públicas ¿eh? otra cosa que destacaba mucho Paco era que el internacionalismo había desaparecido en la izquierda bueno tan desaparecido está esto voy a dar un poquito un poquito de salgo ¿verdad? hombre ha desaparecido tanto el internacionalismo que lo poquito que hay de política internacional en el gobierno de coalición es una secretaría de estado al frente de la cual está el señor general que es sobre la agenda 2030 yo que llevo 27 años dedicado a la sociología de las redes iguales internacionales y a las políticas de la justicia global por poco me da un instrucedor porque a esta altura de la película creer que la agenda 2030 es la señalentidad de una política internacionalista de verdad os aseguro que no lo apruebo ni en febrero ni en junio ni en septiembre ni al siguiente año el Paco lo decía ha desaparecido la perspectiva internacionalista ¿dónde está más presente? en los cristianos de base en las culturas cristianas tanto del sur como del norte del mundo y sin internacionalismo no hay izquierda porque la mayor parte de la población está fuera del continente europeo bien otro rasgo para aprender ateamente o agnósticamente del cristianismo emancipador es el tema de es un tema muy importante y además como tú has dicho eso es un inédito lo que él llamaba el próximo lejano es un texto fantástico el próximo lejano ¿cómo hacer que el lejano sea tu próximo? ahí está la clave de bóveda de por qué este Paco que no estaba aquí en Valladolid en el exilio aburrido se dedica tanto a Bartolomé de las casas porque ¿cómo repensamos hoy día todo el tema migratorio todo el tema de las culturas diversas el crecimiento brutal de la xenofobia ¿qué os voy a decir aquí? con estos señores que en la calle la plaza esta de Valladolid estaban diciendo la siembra era muy buena el agua era muy buena para la siembra cuando todos son señoritos ultra neoliberales pero en fin hay algún campesino de pista todavía por ahí y algún urbanista de mi hermano despista todavía que no les ve que parece que van que iban de caza en vez de tener a cazar en vez de estar en una selección aunque es una cosa ya desde el punto de vista bueno me estoy yendo un poco primero un poquito hasta esa de la noche si no un poquito así para un poco el humor y además como Rocío es de Jaén pues contagia algo bien pues ese tema es muy importante porque es un antídoto cultural contra algo que va a ir a más que es el tema de la xenofobia el tema de la cultura del odio viene por aquí viene por aquí entonces ahí veía un manantial y da esa necesidad de impregnarse de la figura de Bartolomé de las Casas que además con buen criterio yo creo el viejo topo acaba de reeditar y acabo ya con dos rasgos más uno es la centralidad de algo que va más allá de la opresión la explotación incluso de los de abajo que es la desdicha humana los desdichados las desdichadas es decir que los humillados y ofendidos por utilizar el lenguaje de Dostoyevsky no son sólo explotados y oprimidos es gente que se le ha arrebatado lo más profundo de un ser humano que es la autodignidad la autoestima y eso produce desdicha humana la desdicha humana claro ahí está la figura de esa gran cristiana pensadora que afortunadamente se lee mucho por mucha gente muy atea o medianamente atea que es Simón B y finalmente una cuestión muy propia para estas fechas que no son de Navidad pero son fechas especiales la esperanza la esperanza que voy a contar y Paco Paco decía la esperanza especialmente para pesimistas cómo construir un pesimismo esperanzado un pesimismo esperanzado claro Bloch ¿por qué un ateo como Bloch se dedicó el 70% de su producción al tema del cristianismo en un lingua se convirtió en algo es que allí donde hay religión hay esperanza pero no la esperanza en el reino de los cielos y cosas así hay esperanza intrahistórica aunque sus fuentes sean meta histórica y como bien ha dicho Oscar Campintero uno de los de los capítulos más interesantes de este libro es la dialéctica de la la dialéctica de la esperanza y yo creo que sin esperanza no vamos a poder construir una izquierda transformadora nos hacemos como muchos socialdemócratas y bueno pues es una opción legítima pero hay algunos entre los que se encuentra Paco y algunos de los que nos ilumina su pensamiento que es que no queremos ser solo socialdemócratas sino que queremos ser mucho más que socialdemócratas porque las exigencias del tiempo lo requieren uno de mis maestros antes de conocer a Gramsci y a Paco cuando era yo muy jovencito fue Emmanuel Muñer y Emmanuel Muñer tiene una frase que a mí me vacunó contra los ideologicismos de los marxismos varios en mi universidad era el realismo como extremismo nuestra generación fue alcoholizada a base de ideología estábamos borrachos yo recuerdo en esa época de la sociología podía estar borracho del vino drosquista del vino estar más como Cuba y ¿qué es lo que te sacaba del ideologismo? en primer lugar estar con los de abajo estar con los obreros estar con los jornaleros y por eso algunos nos hicimos proletarios en seis años empezamos a trabajar y cuanto más dura porque es que yo era alcohólico pero un poco anónimo estaba saliendo de esto y el realismo como extremismo pero ¿por qué eres tan extremista? incluso gente muy afín pero ¿por qué sigues siendo un extremista? te recuerda que mientras tanto eres extremista discreto que igual lo inventó eso Paco también discreto de Palencia al final todo vuelve a Palencia bueno pues 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 claro era esto ¿no? no, no pero si esto no es por ideología es que hay que ser extremista por realismo es por realismo es otra cosa ¿para qué queremos nosotros comer de nuevo la trucha buena que el oso campee por por tal y que todo sea verde y tal? si hay inmigrantes climáticos es que eso existe eso no es ideología es realismo y como existe y como sigue habiendo hambre y como hay enfermedades que matan más que la que estos bichitos que nos visitan fruto de la desestructuración e injusticia internacional pues resulta que hay que ser extremistas pero a la palentina discretamente sin dejar de serlo bueno pues perdón por las ironías y gracias de nuevo Izquierda Unida la asociación de amigos de Paco Fernández Buey a Juan Gascon y a todas las personas que han venido aquí por hacer seguir haciendo viva la el pensamiento de este hombre que murió biológicamente pero que para muchos sigue estando vivo y nutrirnos nutrirnos con su pensamiento es muy necesario con su pensamiento